Los otros cargos que te tocan es que este es comercial, el eje que camina a este hipódromo es comercial. Las plantas bajas de estos bloques son comerciales. Una intención es de ir de acusoria al centro comercial con más comercios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.